Hola, gracias por acompañarnos. Soy Hernán Moretti y con Jorge Chivo hacemos Tiempo Presente. Es un ciclo de entrevistas que aborda la historia de los últimos 50 años de la Argentina a la luz de libros escritos por periodistas. Y hoy nos acompaña Eduardo Van Der Koehn por su libro escrito sobre Malvinas con Ricardo Kirchbaum y Oscar Laugardoso. Gracias por acompañarnos. Vamos a encontrarnos. Bueno, básicamente este ciclo no solo apunta a hablar de los libros sino a los periodos históricos. Venimos de hablar de los primeros 70, tuvo el Tata Jofre hablando básicamente de lo que fue Montoneros y el auge, Claudio Jacqueline sobre el intocable que era Lorenzo Miguel y el factor sindical en la Argentina y Rulo de la Torre hablando de Rodrigazo. Tres fenómenos importantes para los primeros 70. Bueno, el prólogo. El prólogo de lo que vino posteriormente, ¿no? Y ahí están los eslabones que derivan en... Exactamente. Y mi primera pregunta pasa por ahí. ¿Cómo llegan los militares a Argentina? Porque uno tiene... ¿Pensás que hoy la mayoría de la población tiene menos de 40 años? No vio eso. No, claro. A ver, el tema de lo que se llamaba el poder externo al sistema político era una cosa desde el 55 en adelante, fue una cosa muy habitual en la Argentina, ¿no? Desde el 43. Desde el 43, efectivamente. Pongo 55, pero la mayoría de la población de el 43... Se cumple 80 años en el que viene. Exactamente, exactamente. O sea que estaba como incorporado que si el sistema... Que siempre había alguien desde afuera que venía, entre comillas, a recomponer la vida social, la vida política, la vida institucional de la Argentina. Era un poco paradójico que un golpe de un poder que no debía ser político repusiera la institucionalidad en la Argentina, ¿no? Pero bueno, la Argentina vive de paradojas, así que tampoco nos tiene que sorprender tanto. Y la verdad que sí que llega porque hay un fracaso de lo que fue el último sistema post-revolución argentina de proceso de organización nacional de la NUCE. El retorno de Perón, bueno, eso es largo, no hace falta contarlo. Lo que digo es, fue el último ensayo de sistema político partidario antes de la caída y del golpe militar. Último ensayo que también estuvo cruzado por un tiempo político muy especial, ¿no? Digo, donde tenías sectores de la guerrilla actuando en combinación con lo que en ese momento era el peronismo, en esa expresión, el peronismo inabarcable, ¿no? Abarca todo, abarcaba desde Osinde, que era la ultraderecha fascista. Ahora, digo, hasta aquellos militantes del nacionalismo católico que habían encontrado en la lucha armada, particularmente en Montoneros, una manera de aliarse con Perón en la búsqueda de una salida, entre comillas, democrática y socialista. Sí, desde el punto de vista ideológico, el gabinete de Isabel podría definirse como de derecha, ¿no? Claramente un gabinete... Bueno, mirado desde hoy no hay ninguna duda. Siempre las perspectivas cambian, ¿no? Digo, mirado desde este momento no hay ninguna duda. En aquel momento, sí, se lo ideologizaba, sobre todo los sectores más contestatarios, que eran los de Montoneros y eso, marcaban mucho ese tema, ¿no? A ver, la famosa frase de general, general, porque está lleno de orinas del gobierno nacional, ¿no? En la Plaza de Mayo, esta interpelación que le hacían a Perón por la conformación de su garete. En la mirada lejana, que es la de hoy, en verdad, ese gabinete tenía mucho que ver con Perón. Digo, no es un juicio de valor, es una descripción, ¿no? Vos mirar la historia desde hoy, y es un gobierno que sube a la izquierda, libera a Montoneros, presos políticos, con Cámpora, ¿no? En la época que estaba Cámpora. Pero vos pensá que algún chico que mira hoy la historia empieza con Cámpora, se reivindica a Cámpora, sigue Perón, termina con Isabel, y el signo ideológico se modifica sensiblemente, ¿no? De un mismo gobierno elegido por el pueblo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahí es donde uno a veces indaga en lo volátil que es y lo paradójico y contradictorio que es en los ciclos históricos que uno va viendo las conductas colectivas nuestras, ¿no? De la sociedad argentina. ¿Por qué eso te quería preguntar? Vos decís muy bien, comienza con un perfil X, yo digo otra cosa, a lo mejor parece temeraria, pero la irrupción de las organizaciones armadas en la Argentina, sobre todo montoneros, yo no digo que fueron acompañadas por, digo que tuvieron una fuerte complacencia de amplios sectores sociales en la Argentina, particularmente pertenecientes a la clase media, lo tuvieron. No digo que lo avalaban, digo, bueno, ¿no? ¿Y con el golpe se puede decir lo mismo? No, con el golpe pleno, pleno. Yo no recuerdo ni siquiera Ilía, que quedó como un presidente en soledad cuando se fue. Ni siquiera Ilía estuvo tan solo como Isabel Perón cuando fue derrocada. Es decir, que fue un golpe popular, valga la definición, aunque... Si querés por omisión, no por participación, si querés por omisión, no había dudas que la gente se había corrido y que la salida militar parecía la salida, la única salida posible para, yo creo, como prioridad, más allá de que había otras cosas, porque el sistema económico estaba desquiciado también, pero el problema de la violencia en la Argentina en ese momento era de una enorme gravedad. y la idea, el imaginario de que las Fuerzas Armadas pueden con eso, les dio el camino libre y yo creo que les dio el camino libre a todas las atrocidades que se convicieron después, ¿no? Esa violencia política, que se llamó en algún caso subversión o terrorismo, ¿qué paralelos ves? Yo digo pensando siempre en los chicos más jóvenes, ¿no? Con el terrorismo actual, con el terrorismo de hoy. ¿Es un terrorismo aparentemente fundamentalista y de otro signo nacional? Bueno, terrorismo en la Argentina, hoy entendido en términos de política interior, hay expresiones que tienen que ver con temas puntuales, ¿no? Digo, lo que pasa en el sur, terrorismo en la política... Me referí al internacional. Ah, bueno. Las torres, este... No, no, bueno. Después, durante... Antes de la pandemia, ¿te acordás que Europa era un polvorín de atentados? Absolutamente. Digo, y... A mí me hacía acordar cuando éramos chicos. Y un tipo en la calle aparecía y, ¿no? Yo iba al colegio, mamá me decía, no patees papeles en el piso. Bueno, nosotros, cuando trabajamos en esa época, en el diario, cuando el promedio de muertos diarios bajaba de 6, 7, y ya no era una notición, ¿no? Y se consignaba, pero ya había... Te lo comento porque cómo... La normalización. Cómo te vas acostumbrando a, digo, si querés y llevado a otro terreno, es lo que pasa hoy en algunos lugares con el tema del narco. Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Digo, vos ayer tuviste tres crímenes en cinco horas. Esta mañana tuviste otro. Y la vida continúa. La vida continúa. Lo que yo siempre pienso es, bueno, cuál será el punto de inflexión como fue el punto de inflexión del 76. Porque la gente toleró, 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 hasta que permitió, digamos, la acción de las Fuerzas Armadas con niveles de libertad extraordinarios, ¿no? Porque yo siempre digo, la sociedad dijo, sáquenme este problema y no me digan cómo lo hacen. Años después, y aquí volvemos a cómo son las conductas volátiles de la sociedad a la que pertenecemos, años después, varios, vino toda la revisión, digamos, el cuestionamiento por la metodología utilizada para combatir el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso fue posterior. Hubo un primer tramo donde, indudablemente, la sociedad fue muy complaciente con eso, como fue muy complaciente con el golpe. Lleguemos entonces a Malvinas, así hablamos concretamente de lo que nos... ¿Tenemos que saltear el periodo de cuatro años? ¿O te parece que hay un vínculo entre la gestión política y el gobierno militar económico? Lo hay, lo hay en la última parte, porque claramente después de la famosa economía de la tablita comienza a desmoronarse ese sistema, digamos, de cierta estabilidad que había montado la dictadura, sumado a que se agregaron otras cosas. Se agregó el comienzo de la presión internacional por las cosas que pasaban acá, cuyo primer esbozo, y yo estuve presente, fue en la famosa visita de Videla cuando fue el sepelio de Juan Pablo I, donde, efectivamente, donde Videla se entrevista con el vicepresidente de Estados Unidos, que era Mulford, en la embajada en Roma, y este hombre le saca un listado de gente desaparecida, entre los que estaba Timerman, Timerman padre, ¿no? Y ya no me sale el nombre, hay tantos Timerman dando vuelta a Jacobo. Ese fue el comienzo de una presión, que fue un aumento, que fue un aumento, que fue un aumento, hasta la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Digo, eso, un cambio también interno en la sociedad, o en parte de la sociedad, que se fue haciendo cada vez más grande, esto lleva, más la crisis económica, a un punto de no retorno para las fuerzas armadas, que encuentran en la Guerra de Malvinas, una buena herramienta, o lo que creyeron era una buena herramienta, para rescatar a ese proceso que se estaba hundiendo. Tomando un plan muy antiguo que tenía la Marina, de la época del 60 la Marina venía trabajando con esto, reactualizándolo, bueno, y avanzando como se avanzó, ¿no? Y volvemos, recurrentemente volvemos a lo mismo, y volvemos a cómo fue el comportamiento colectivo frente a una situación como esa. Sin ninguna duda, un reclamo que hoy uno sigue considerando legítimo en términos de la pertenencia y la soberanía del archipiélago, pero en el fondo convalidando un régimen al cual se le había dado una franquicia para empezar, y que había empezado a ser cuestionado en la medida que se juntó la presión externa con la crisis económica por las desapariciones, los asesinatos. Lo de Malvinas torció un poco ese estado de ánimo, ¿no? Y la verdad que también le dio una cuota extra de oxígeno al gobierno militar, que yo creo que la administró horriblemente, porque el gobierno tuvo por lo menos una ocasión de haber cerrado un saldo que yo creo que la sociedad lo hubiera visto como favorable, positivo, para la situación de Argentina respecto de Malvinas y Gran Bretaña. Pero nada, lo dejaron pasar. También se juntaron cosas, porque ese momento, y cuando hablo del momento hablo de la mediación de Fernando Gualando de Terri como presidente de Perú, ese momento coincide con el hundimiento del general Belgrano que hace Margaret Thatcher, donde la presunción, después de muchos años, uno piensa que puede haber sido efectivamente también inducida para boicotear ese acuerdo que particularmente el canciller Costa Méndez miraba con mucho agrado y trataba de convencer a los militares de que era una buena salida. Las dos cosas se pueden haber juntado, pero lo recuerdo, porque yo hablaba mucho con Costa Méndez, que a los militares les costaba mucho entender. El que lo entendía un poco más era Lamidoso. Anaya y Galtieri eran mucho más reacios a aceptar que, a ver, el izamiento de las dos banderas y una administración de la ONU, teniendo en cuenta de dónde venía la Argentina, hubiese sido un éxito extraordinario. Pasó. Es un periodo de crisis económica no solo nacional, sino un periodo económico internacional. Absolutamente. Que viene desde la crisis del petróleo de 1973. Entonces, se da en un momento en donde había otras guerras. Sí, exacto. La Ayatola. Igual, el mundo era otro, ¿no? Digo, aquí lo terrible de la Argentina fue que desata una guerra, no contra Malvinas, sino contra la OTAN. Una locura difícil de entender, ¿no? En esta división, por eso, incluso, salvo el caso de Perú. Bueno, quizás pensaron que no iba a ser la OTAN. Quizás pensaron... Bueno, es que todos los cálculos fueron mal hechos, ¿sí? También pensaron... No lo pensaron, nos lo decía a nosotros el general Camps, cuando hacía las reuniones en la Jefentura del Estado Mayor, informaba a los medios, yo acompañaba al jefe de redacción. No era que iba yo, porque yo no era nadie. ¿Quién era el jefe de redacción? Marcos Tintrimblum. Yo lo acompañaba, lo acompañé dos o tres veces. Entonces, y la teoría que tenía el general Camps era los ingleses no se van a molestar por esto, no van a mandar una tropa, bueno, todo mal calculado, por supuesto. Pero digo, aquel mundo, uno a veces lo... Ustedes a lo mejor lo vinculan con la guerra de hoy, los efectos son absolutamente diferentes. Primero, la Argentina era y es un país geográficamente bastante aislado. Periférico, sí. La economía no tenía la globalización que tenía hoy, de ninguna manera. Y además fue enfrentar casi de modo unilateral a la OTAN, que era occidente. Y el involucramiento de Rusia respecto a eso fue muy modesto, ¿no? Sí, se involucró, pero básicamente procede a algunas tareas de inteligencia acerca de cómo evolucionaba el avance de la flota inglesa, etc. Y veníamos del embargo social héroe y de la actitud argentina con... Exactamente. Asistiéndolo a Rusia en la venta de cereal, ¿no? Exactamente. Con lo cual, ahí también tenemos un hilo que lo miramos al presente. Durante, digo, en la historia argentina, el comportamiento de la alianza argentina con occidente y de sus miradas periódicas hacia Rusia es recurrente. Es recurrente, ¿no? Porque uno a veces se pregunta, ¿Pero cómo Rusia ahora? ¿Por qué? ¿Cómo la guerra? ¿Por qué no condenás? Bueno, cuando repasás esta historia, vos ves que respecto de Argentina, y no solamente con gobiernos civiles, gobiernos militares... Y China en ese momento estaba desaparecida del gran escenario. Era otra China. Exactamente. ¿Y la crisis, qué paralelo te parece que tenía con la situación de la crisis económica, que termina de alguna manera impulsando a esta medida cara, además, ¿no? Que es la guerra, ¿no? Que es una medida... Bueno, a ver... A mí lo que me parece... Porque la tablita se parece al ajuste puntual del tipo de cambio actual, ¿no? ¿O no? En aquel momento. La tablita era el ajuste periódico. Pero vos lo decís internamente. Sí, sí, sí. La crisis de Argentina económica de ese momento, la inflación contra un dólar que iba despacito. Sí, en aquel momento sí. Te diría que la única diferencia es que se trataba de un gobierno militar. Porque esas crisis la Argentina se ha tenido con gobiernos civiles, con gobiernos militares. Desde el 83 para acá tuvimos cuatro, por lo menos. No digamos el Rodriazo, que era un gobierno democrático. Digo... No aprendemos. Gustio, ¿no? El de Perón Perón fue un gobierno democrático. Y también el Rodriazo, por situaciones... Exactamente. Exactamente. Esto también demuestra el hilo conductor que hay en la sociedad argentina. Y digo yo, en la facilidad con que nosotros creemos que algunas soluciones que son absolutamente coyunturales pueden ser soluciones definitivas. y lo digo sobre todo por el recorrido del 83 en adelante, ¿no? Digo... Dejemos la tablita de Martínez. Dios, que sedujo mucho. Pero... Digo, lo que fue el plan austral, que fue una buena foto y una mala película. Lo que fue la convertibilidad, que fue una buena foto y una mala película. Pero nunca la consecuencia de un rumbo económico, sino el deslumbramiento por... Mirá, controlamos la inflación. Sí, pero había que continuar. Y la Argentina no hace eso. La Argentina no lo hace. Entonces, bueno, estamos hoy donde estamos en punto de crisis. Como vos decís, esto se puede asimilar. Y se puede asimilar a cualquiera. Se puede asimilar a cualquiera. Después vos podés ver contextos más familiares o menos familiares, ¿no? Digo, yo no le veo tanta familiaridad como en aquella década del 70, más allá de que estaba el peronismo, porque, bueno, a ver, no está el tema de las organizaciones armadas, no está la violencia de por medio, etcétera, etcétera. Pero en términos de... Sí, este es un país mucho más deteriorado. También no está la violencia, pero es un país socialmente mucho más quebrado que aquel, ¿no? Pero bueno, pero está la recurrencia de... Bueno, volvés siempre al mismo... Y en el caso del gobierno militar fue, digamos, el punto que... Lo último que los empujó a hacer la guerra que hicieron. Eduardo, nuestra cultura es la recurrencia, ¿no? O sea, justamente lo estaba detallando hace un momento. Digo, ¿cómo pensás que ve hoy, el siglo XXI, ese momento, respetando contextos y la historia, los diferentes momentos? ¿Cómo se ve hoy? ¿Cómo se ve? Perdón, ¿cómo ve quién? Nosotros... Sí, la sociedad tan compleja, nuestra sociedad, digo, ¿cómo ve ese momento? Malvinas, golpe militar... ¿Cómo lo ve la historia? Yo creo que respecto de... Respecto de lo que es la intervención de un factor, de un poder externo dentro del sistema, me parece que en eso se ha... Hay una conciencia, digo, algo... De lo poco y de las dificultades que tiene la sociedad para aprender cosas, me parece que esa es una lección aprendida. Por supuesto que habrá siempre sectores marginales que, como existe el neofranquismo, el neofascismo, hay una señora que puede ganar la elección en Italia que es neofascista. O sea, estas cosas pueden existir, pero me parece que hay un promedio que esa lección la tiene aprendida. Claro, ¿cuál es el riesgo que tenés? Es que llevamos tantos años de democracia y la sensación es que la calidad de vida colectiva ha empeorado, no ha mejorado. Y hay niveles de decepción muy grandes. Entonces vos decís, ¿está el riesgo que...? Yo no lo veo tanto por ese lado porque me parece que el factor militar es un factor desactivado, desactivado no solo culturalmente, sino en términos de poder real. Pese a las Fuerzas Armadas son decorativas, es el jarrón chino que tenemos. En verdad, todavía hoy no sabemos para qué, salvo para haber hecho el juicio que se hizo y las causas de derechos humanos, no sabes muy bien para qué tenés Fuerzas Armadas. ¿Un Estado sin Fuerzas Armadas? No sé si es un Estado, ¿no? Bueno, también, pero cuando uno se pregunta, ¿tenés la Fuerza Armada? Bueno, ¿para qué la usas? ¿Para ir a rescatar inundados? No sé, que no hay un rol de la sociedad asignado. No hay un papel, no hay un programa, no sabés para qué las tenés, porque ni siquiera tenés... Yo voy a decir, bueno, nosotros tenemos... A ver, podrías tenerlo como hipótesis, nosotros tenemos hipótesis de conflicto con países vecinos, no estaría habiendo hipótesis de conflicto con países vecinos, pero bueno, el riesgo que puede existir siempre es, como digo yo, la disrupción de alguna figura que con alguna manera de ordenar lo que es la declinación que tenía Argentina hace 70 años, vuelva a generar esto, de lo cual somos muy proclives, que es la salida mágica, ¿no? Sí, y una sociedad con menos entidades intermedias que hacen... Mucho menos. Porque el sindicalismo también se ha disminuido, hoy el 50%... Bueno, se ha desgajado en lo que son los movimientos sociales. Claro. A ver, haber visto, como vimos el otro día, cuatro actos distintos, incluso dos de la CGT por Evita, vos decís, ¿dónde estamos? Bueno, forma parte de la fragmentación. A ver, lo sufre la política, lo sufre en todas las instituciones. Sí, totalmente. Bueno, estamos llegando al cierre, así que te agradecemos muchísimo la participación. No sé si querés hacer alguna reflexión más, Jorge, antes de cerrar. Digo, a ver, yo también creo... A ver, así como creo que lo de Malvinas fue la consecuencia de todo el proceso que hablamos recién, también fue la sala de partos para la democracia. Sin la derrota militar, no sé si la democracia hubiera llegado tan inmediatamente. Además, porque cuando vos comparás con la región, todas las salidas democráticas o casi todas fueron negociadas con el poder militar. Acá hubo una implosión del poder militar y la aparición del sistema democrático. A lo mejor eso también nos explica por qué el sistema, la democracia tiene tantos tantos baches, tantos agujeros, tantas inestabilidades. Uruguay salió con una negociación. Chile salió. Chile construyó... Que fue muy rígido, ¿no? Ahí fue muy rígido. Después podemos discutir si el post-pinochetismo fue virtuoso o no en Chile. Para mí lo fue. Más allá de que haya concluido. No hay ciclo histórico que no concluya. Digo, está así. Después se verá cómo es este que nació ahora. Totalmente. Bueno, una nota esperanzadora para terminar. Esperemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a todos.